Sergi Fidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. No sé si has escuchado el vídeo, pero hay que reconocer que estamos en presencia, y esto no es un insulto, es descriptivo, del mayor cara dura y mayor mentiroso que yo he visto en mi vida. Hombre, yo aún recuerdo cuando este hombre saldaba mítines con una bandera de España gigantesca detrás en el escenario, y ahora pues directamente ha soltado unos golpistas que han estado a punto de acabar con la democracia en España y las libertades en particular para media Cataluña. Sergi, yo quería que tú entraras en el programa. Llevo desde que se ha empezado a hablar de esta historia de los indultos, es decir, demasiado tiempo, escuchando debates sobre cómo se va a tomar el golpista, cómo se va a tomar el delincuente, si va a empezar a ser bueno, si va a respetar, si va a ser una persona que conviva en paz y armonía. Te lo digo abiertamente, Sergi, es que me importa un soberano comino lo que piense un delincuente, especialmente una colección de delincuentes como estos. Por eso yo lo que prefiero es darle voz a gente como tú, y te lo digo abiertamente, que habéis tenido un mérito enorme, una valentía enorme de mantener un medio de comunicación, diciendo todo aquello por lo que sabíais que os iban a penalizar por decirlo. Es decir, si ellos repartían dinero por ser más separatista que nadie, vosotros desvelabais que se estaba repartiendo dinero, que tenía que ir a escuelas, que tenía que ir a hospitales, que tenía que ir a infraestructuras, y sabíais que os iban a castigar. Habéis visto y habéis recogido testimonios de guardias civiles que han tenido que sufrir, ellos y sus familias, la opresión y el acoso de los separatistas, de policías nacionales, de profesores, de niños, de chavales, alguno de ellos que hasta se le ha llegado a empujar escaleras abajo, porque es que defendía que tenía que ser educado en español, en castellano. ¿Cómo ha sido toda esa etapa y cómo es ahora, Sergi? Hombre, es que es muy triste que toda la gente que ha resistido, toda la gente, tú lo has dicho, por ejemplo, es que los hijos de los guardias civiles de San Andrés de la Barca, que tiene allí la Casa Cuartel, y que recordaros que después del 1 de octubre tuvieron que sufrir acoso por parte de los profesores y fueron humillados en clase. Claro, toda esta gente que ha sufrido en estos años, que ha luchado para que la inmersión en la escuela no se cumple, que por lo tanto los hijos puedan recibir enseñanza en castellano, que se han opuesto a golpe de Estado, que han denunciado, que han plantado cara, ahora te dice básicamente que por la concordia, una falsa concordia, y por un teórico evitar el revanchismo, unas personas que han intentado quitar derechos civiles, es que nos olvidamos, el 6 y el 7 de septiembre de 2017, en el Parlamento de Cataluña, se aprobaron leyes que atentaron contra los derechos civiles, querían privar de libertades a media Cataluña. A toda esta gente la sueltas, y encima vendes que la sueltas para una teórica agenda del reencuentro. ¿Agenda del reencuentro? O sea, con los delincuentes que no se han arrepentido y que dicen que lo van a volver a hacer, ¿hablas de agenda del reencuentro? Pues ¿cómo estamos? Pues muy mal, ¿cómo vamos a estar? Nos han dejado tirados una vez más, estamos acostumbrados a que los gobiernos de España nos dejen tirados, porque es cierto, en Cataluña siempre hemos sido moneda de cambio los catalanes no separatistas, pero claro, lo de Sánchez ya es elevado al cubo, o sea, nada que ver con lo que han hecho otros gobiernos, es terrible porque ha premiado la impunidad. Sergi, vosotros habéis recogido noticias, efectivamente, de guardias civiles, de policías, habéis recogido, por ejemplo, cómo la gente que se tuvo que enviar de toda España de refuerzo policial para evitar que aquello se convirtiese en todavía más barbarie de lo que ya era durante el 1 de octubre, hasta se le negaba la posibilidad de quedarse en algún hotel. Había campañas de acoso personalizadas, ha habido ataques a sedes políticas, ha habido ataques a propiedades de personas particulares por querer representar otra opción. Eso tiene un nombre, unos le llaman fascismo, otros le llaman estalinismo. Desde luego lo que es, es una dictadura y esta gente lo que ha ejercido y lo que ha intentado implantar es una dictadura. ¿Tú crees que la cosa cambia a partir de ahora? Ahora que Pedro Sánchez, alias el mayor mentiroso de la historia del universo, nos dice que esto es por la convivencia, ahora que campa un ministro de justicia nos dice que estaban obligados a hacerlo porque era absolutamente necesario para la convivencia, ahora que Carmen Calvo llama fascistas a todos los que pedimos una convivencia de verdad y no premiar a aquellos que atentan contra la convivencia, ¿tú crees que va a llegar la convivencia? Sinceramente los socialistas tienen muy mala memoria porque es que hace un año a ellos sus sedes estaban siendo atacadas, ellos eran insultados, eran vejados, eran atacados, eran considerados traidores, butiflé, ya parece que quieren un poco limpiarse la cara y con esta agenda del reencuentro piensan que los van a mimar y que ahora el separatismo los va a ver como gente aceptable y no va a ser así, para el separatismo va a ser siempre la gente del 155. Lo que pasa es que los socialistas intentan crear una nueva época como llaman ellos en la cual vuelvan a ser aceptables para gobernar con ellos, por lo tanto que puedan acceder a gobernar la Generalitat y los principales ayuntamientos en el caso de que les hicieran falta con las muletas del separatista, está como pasa ahora mismo con los de los diputados, por lo tanto ¿qué va a cambiar para la gente que planta cara al separatismo? Nada, la cosa va a estar a peor porque ni siquiera tendremos el amparo del gobierno de España que más o que bien siempre podríamos pensar que podrían aplicar un 955. Ahora con Sánchez en Moncloa es imposible que podamos pensar que en el caso que se vuelva a tirar al monte Sánchez aplique un 155. Es que estamos absolutamente abandonados. Nos han dejado tirados a nuestra suerte. La mesa del diálogo, esa falsa mesa de diálogo en la que se sienta un presidente del gobierno, en este caso legítimo, aunque no nos guste como Sánchez, y una banda de delincuentes que con el lazo amarillo en su solapa que simboliza el insulto a todos los españoles se sientan de igual a igual con Sánchez, ¿qué narices podemos pretender? Ayuda cuando hay una mesa que es mentira, es una mesa fake, pero que según vende toda la opinión de izquierdas en España, es una mesa para dialogar y para avanzar, cosa que es mentira. Estamos muy listos. La cosa está muy mal. La Constitución dice que el gobierno tiene que garantizar los derechos y libertades en toda España y que cada uno pueda pensar libremente. Yo te voy a hacer cuatro preguntas, muy rápidas, muy directas, tú contéstame con un sí y un no. Si quieres explicarlo un poco, vale, pero lo digo porque lo intentemos hacer Sergi rápido. Un niño, en estos momentos en Cataluña, ¿puede ser educado en español? No. Vale. Un policía nacional, ¿se podría pasear con tranquilidad por algún pueblo de Gerona sin que lo insulten? ¿Vestir de policía nacional, digamos, no de civil, sino como policía con la bandera de España? Posiblemente, en su uniforme, no. Un funcionario que quiera acceder, una persona que llega de Murcia y quiere optar a un puesto de trabajo en la Generalitat o en algún ayuntamiento de Cataluña, opta en igualdad de condiciones con respecto a una persona que pueda esgrimir el catalán o que pueda esgrimir una causa de cercanía política separatista. Sobre todo por el tema del catalán, no. Exactamente no puede presentarse, no está en igualdad de condiciones. ¿Y un empresario que quiera acceder a ayudas, si es conocido que es un empresario que es constitucionalista, ¿obtiene las mismas ayudas, subvenciones, etcétera, especialmente en un momento como este, que un empresario significadamente separatista? Lo tiene mucho más difícil, mucho más difícil. Pues como diría el otro no tengo más preguntas, señoría. Sergi, muchísimas gracias, un abrazo enorme y ánimo. Y gracias por darnos voz y aguantaremos y seguiremos, no van a ganar. No tengo ni la más mínima duda. Sergi, un abrazo enorme, de verdad. Abrazo. Gracias. Gracias.